Darme la espalda al sol Treparme la madriguera ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? ¿Dormir fuera de estación? ¿Rezar a quien yo más quiera? ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? ¿Pedirle a mi corazón? ¿Que no se detenga ahora? ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? Pablo Tontar hasta treinta años Pisando maldosas negras ¿Acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? Poder contemplar tu voz en días de primavera ¿Acaso también se paga? 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 ¿Acaso también se paga?